¡Muy buenas, gente! Soy Doh y ya estamos en Borderland 3. Vamos a continuar la historia justo donde lo habíamos dejado, que tenemos que hacer la quest de armas de confianza. Momentito, que revise una cosa. Vale, esto está todo perfecto. Venga, pues vamos allá. ¿Dónde teníamos que ir? Estaba bastante lejos, ¿no? Esto si no recuerdo mal. ¿Por allí era? ¿Por aquí arriba? Sí. ¿Cómo vamos? No sé si coger esto y tirarme. ¿Podré tirarme? O a lo mejor no puedo tirarme. Si no, de todas formas, podemos hacer así pichí pichí. Vamos a hacer pichí pichí, yo creo. Vale, coche. O algo. O moto. Aquí, coña. ¡Pah! Genera vehículo. ¿Por dónde voy? Espera, espera. ¿Por aquí será bien? ¿Será bien por aquí? Quizás mejor por el otro, ¿no? Venga, vamos por el otro. Eh, ¿compré munición y todo? Creo que sí, ¿no? Y vendía armas y todo eso. Jura, sí. Está todo vacío, o sea que sí. Eh, cuatro llaves. ¿Han sacado otra nueva? No, la miré. Y al final la de ayer tampoco. Es que soy un desastre llevar esto de las llaves. Ya esto que lo tengo en el Twitter, pero claro, a lo mejor lo miro en el trabajo y digo, pues, aquí te quedas, ¿sabes? O sea, que no llegue a casa no lo hago. Llego a casa no me acuerdo directamente. Es que lo haga o lo deja de hacer. Es que no me acuerdo directamente. Vale, creo... Creo que es por aquí, ¿no? Si es puente o no es puente. No es puente. Es por aquí, pero no por puente. Vale. Entonces, ¿será el camino este de acá, creo? El de la derecha, este. Supongo. Yo entiendo que sí. Vamos a ver. ¿Qué ha pesado los dinos bambinos esto? Eso está cortado. Pero aquí a lo mejor hay chicha, ¿no? Ni chicha ni limona. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Están locos o qué? Para ver si vemos alguna cosita aquí chula que parece ser que no funciona. No funciona, es verdad. O sea, estas cosas todavía no las hemos averiguado. Uf, tío, ¿qué es esto? Madre mía. Bueno, estos son cofres de pasta, pero el otro aquí en plan cosa del demonio. Vale, aquí no hay nada. Pues nada, nos vamos a continuar. ¿Podré ir en vehículo? Probamos, ¿no? Me encanta el traje este de Guzzi Luz. No sé si es Guzzi Luz o Guzzi Luz. Podría buscarlo, eh. No lo voy a hacer, pero podría. ¡Putos! A ver, señor. Le estoy pegando con todo esto, eh. Con toda la fuerza. Algo de limonera, dicho, ¿no? Coño, qué susto me has dado, hijo de puta. Ya. Lo que tú digas, pero hazlo. ¿Yo qué hago? ¿Entro, no entro? ¿Me quedo aquí esperando? Nada de los hijos de... Vale. No crujan nada. ¿Esta era la que petaba? Espérate. Pero yo tenía una nueva. Creo que era esta, ¿no? Esperar, superar, superar. Esto gasta lo que no está escrito, eh. Espera. F. F, chat. Tengo una precisión de la hostia, eh. Madre mía, soy buenísimo con este arma. Señora, no me calientes. Fuera, sé. Me han dado por culo, ha dicho. No te mueres. Vale, bien. ¿Y este señor? ¿Pueres? Vale, bien. También estoy disparando a mi coche porque sí. Bueno. Parece que tendremos que encontrar otra forma de entrar. Habrá que buscar bien. Hay un antiguo puesto de observación cerca que nos podría servir de ayuda. Aún no ha muerto. Si es que tenía que haber metido a unos consagrados más. Eso sí que es poder. ¡Uuuh! Recuérdame porque te he dejado vivir todos estos años. Venga, no seas así. ¿No nos estamos divirtiendo? Pues se ha ido. Yo no puedo. No puedo. Vale. ¿Dónde tengo que ir ahora? Tenemos que volver atrás. Ok. Bueno, me puedo montar en el coche, ¿no? Coño, porque a veces sí y a veces no. Me cago en tu puta madre. ¿Esto es por acá? ¿Por acá? Vea el antiguo mirador. Vale. ¿En dónde estábamos antes, eh? O sea, que tanto rollo y al final volvemos al mismo sitio. ¿Y qué hacemos aquí? No, pero un momento. Tengo que mirar una cosa. Esto está... Que ahora me he acordado de otra cosita. Que no sé si la he actualizado. Un momentito, eh. Bien. Parece que no, pero como estoy con el stream y grabando, pues tengo que tener muchas cosas a la cuenta. Dice la grúa elevada. Podría servirnos. Buena idea. Seguro que funciona. Lo malo es que va a ser complicado llegar hasta allí. Tendrás que atravesar el almacén de madera y ahí está la central de los hijos. Me aseguraré de que la puerta esté abierta para cuando llegues. Vale. Pero... Joder, me manda la mierda, ¿no? Yo creo que voy a... Vamos a dar la vuelta, ¿no? No me voy a pegar toda la pateada hasta allá. Que podría y seguramente sea lo inteligente, pero... Ahí está. Oye, aquí. Hemos vuelto a donde los raros estos. ¿Salgo por aquí ahora? ¿Qué tal? Sí, ¿no? Oh, lo que esto está corto. Espérate, ¿cómo entro? Hola. ¿Cómo entro por allí? Ve a madereta. Vamos a ir por acá, supongo. No sé. Vamos a probar. No lo sé, no sé. Estoy improvisado. Sí, esto es madereta. O sea, estamos bien. Tiene que ser aquí sí o sí. Lo que pasa que... Bueno, aquí hay escaleras. Subimos y ya está. Porque esta zona... Estaba como elevada por un sitio, ¿no? ¿Sabéis que ahí hay como un corte? Ah, vale. Yo qué sé. No te preocupes. Sí. Mira, el muelle de carga es la cabeza de este señor. Vale, bien. Perfecto. No sé si pegar... Bueno, sí, podemos pegar... Uy, me había parecido ver a alguien ahí. ¿No? Señor, asómese. Mira, si no disparamos eso, ya está. Toma por el culo. Cambiamos a escopeta. Pues esta vez no. Pues esta vez sí. Vale, bien, ¿no? No, perfecto. Queda uno, pero no sé dónde mierda se ha metido. Parece que está por allá arriba. ¿Por qué? No. Cambiamos a esta. Pero el marcador este... Ah, no, sí, me marca. Vale, ok. Por dentro. O sea, que se va a liar pardísimo, ¿no? Aquí. Aquí también tenemos movida. Señora. Muérase. No creo que haga nada esto, pero bueno. No le da, ¿no? Por rango. Coño con esto. Y si... Venga, vamos. Si doy alguna bien, ¿no? Es que con las luces a veces me lío, eh. Buah, me hubiese puesto las botas aquí con la ulti. ¿Por qué no le doy? ¿Hola? No le estaba dando, no sé por qué. Rebanada. Oh, este es un pesado de cojones. Vamos a pillar. ¿Dónde está? Vale, bien. Hay alguien detrás, ¿no? Alguien, no dos. Ya estamos con los pesados estos. Matamos a estos. Vale. ¿Bien? Más o menos, ¿no? Aunque mi mono, mi mono palma. ¡Oh, no, hijo mío! No sentiré la sal. No sentiré la sal, ¿no ha dicho? Que ser más raro. Uh, aquí hay un... Una radio. Está ahí arriba. Ahora miraremos cómo subir. Vale, una menos. Perfecto. Joder. Qué bien. Qué bien a punto, coño. Y ahora me pillas cargando. Joder. Le dan el cuellito, pero vamos. ¿Cómo coño subo yo aquí? Por reales, estás dentro de ti y no hay escapatoria. No sé si... Desde aquí... Vale, perfecto. No sé si hay ello... Hecho, ¿no? Te calles. Corre. Vale, pues ya podemos bajar. Vamos a ir por aquí. Coño. Esto está acá. Pero esto... Vamos... Bueno, da igual el camino, ¿no? Que tomemos. Vamos a ir por aquí porque parece que hay más movida. Y la movida siempre es bienvenida. Vale, bien. Billetes. En cuanto podamos ir a la nave... Estoy forrado, ¿eh? Podría comprarme... Un yate. Joder. Estas balas... O sea, van como muy lentas, ¿no? Las balas estas de este arma, en concreto. Quiero decir... Hostia. A este le ha reventado mi mono, ¿eh? ¡Eh! ¿Dónde vas? Señor escudo. Deja al mono, coño. Que no le ha hecho nada. ¿Dónde está? ¿Dónde me dispara? Nunca gana. ¡Uh! ¿Qué haces tú aquí, señora? Espera, que estoy recargando, señora. Sí. Usted dispare al aire. ¿Está? ¡Joder! Se mueve más que la compresa una coja. ¿O qué? Sí. O sea, solo explotan si dan a un sitio, ¿no? Si tú dispares al suelo, no, no. Es solo cuando das al objetivo. Bueno, está bien. Es menos OP, evidentemente. Pero sigue estando súper bien. Lo que pasa es que, no sé, a mí me da la sensación como que la bala va muy lenta en comparación con otras armas. Creo, no sé. A lo mejor es percepción mía, yo que sé. También es verdad que es la primera arma de asalto. O sea, hacen más daño, son armas más pesadas, pero... Y esta se me está quedando corta, ¿eh? Uy. Pensé que iba a estar más lejos, pero han venido muy cerca. Vale, bien. Recarga, recarga rápido, hijo mío. Vale, vamos a pillar el sniper. Me ha tirado una granada, pero... Ni me preocupa. Vale, bien. Abajo estaba mi mono, ¿no? Ven a conocer la muerte. ¡Coño, conchudo! ¿Dónde vas? Con puta, ¿no? Vale. ¡Uh! No sé qué hay ahí, pero... No me gusta. Vale, por aquí hay uno. Vamos a subir por aquí. Muy buenos días. ¿Cómo está usted, señor? Bien, perfecto. ¡Tairin me protegerá! Sí, mira. Hola, soy Tairin. Te protejo. Me tengo que montar en un... Sí. Vale. ¿Se refiere a uno de allá? No, no. Se refiere a uno cuando venga. Ahora, ahora, ahora. Y hacia yo, qué raro, ¿no? Ah, ahí hay un señor. Debe de haber unas vistas espectaculares. Eh, que estés de camino al abismo de una cárcel insular no significa que no puedas disfrutar de las cosas pequeñas. ¿No? Me cago en tu puta vida. Tampoco se equivocó. Ese viejo chocho no entendía que hoy en día cualquier bicho raro con un programa eco puede ser una estrella. Bueno, como los influencers. Es un poco critica a los influencers, eh, pero bueno. ¿Sabéis? ¿Qué quería coger esto? He visto que tenía cartas. Moxie, ¿qué mierda me das esto? Te has portado bien portándote mal. Aquí tienes tu recompensa. ¿Te bloqueaste a Valorio? Vale, es una Valorio. De unos dados, creo. De arma, 26. Creo que es un poco mierder, pero bueno. A ver. Tenemos... ¿Esto qué mierda es? Unos calcetines. Espérate, porque yo he desbloqueado uno más chulo, creo. Unos daditos. Le pongo los daditos. No, es una reina de corazones. Me cago en tu puta madre. O sea, esto es una puta mierda. Pero bueno, es mejor que unos calcetines. ¿Esto qué? ¿Hace basta? A ver, coño. Están las nippers y esto es un lanzamisiles. Coño, es bastante mejor, eh. Es que claro, el otro 19 ya. Se me ha quedado cortísimo. Pues lo cambiamos. Aunque no lo suelo utilizar mucho, pero bueno. Hostia, mi gata. ¿Qué pasa? El sniper... El sniper no. Es peor. Su fusil. Dime que es mejor que esto. Es peor. Bueno, claro, es peor en daño. Pero tiene los elementos. Tiene fuego y rayos. No sé yo si es mejor, eh. ¿Y si la cambio por el lanzamisiles y voy con el subfusil y cuando haya mucha gente voy con el...? ¿Eh? ¿O qué? La sniper... Está ahí, eh. Está ahí. No, esta no. Listo. Vale. Nos quedamos así. Lo único que cambia es este... La chichona, ¿no? Tampoco tiene elementos. El otro sí que tiene. Bueno. Es que hay que jugar más con los elementos que con el daño en sí, pero bueno. Creo que sí, eh. Creo que me voy a quitar esto y me voy a poner esto. Al cual, eh. De hecho, esta me la pongo aquí. Es que es de, 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 de casteo, eh. Es que entre esta, la escopeta que también hay que recargarla un poquito antes de disparar. Más te vale prepararte para luchar. Los viejos están tan dispuestos a liberar a sus prisioneros como los grogs a dejar de rechupetear una tibia humana. Vale, tenemos ignio y eléctrico. Buena suerte, busca cámaras. Venga, hasta luego. ¿Puedo pillarme aquí? Vale, perfecto. Vale, abajo estará lleno de peña, ¿no? Sálvame, Superman. Espera, espera. Vale, estas son maquinetas de mierda de vigilancia de estas. Epa. Vale, bien. Se me han acabado la pala, ¿no? Perfecto. Cogemos mejor esta, ¿no? Supongo. Más o menos. Sí, yo creo que sí, que para estas distancias va bien. Basta, ¿sabes que no veo una mierda si tú estás ahí? Vale. Las máquinas están reventadas. Solo nos quedan los señores, ¿no? Perfecto. Uf. Hoy tenemos un gordo. No hay nada aquí flojete para darle. Vale, bien. Si matamos a uno le hacemos daño al otro. El mono está por ahí dando por culo, así que perfecto. Joder, macho. Bien. Lo estará subiendo el gordo, ¿no? Ah, no. Esta es otra. Psicópata. Vale, vale, vale. A mí no me tires tú, mierda. Quédate ahí, quédate ahí, guapa. ¡Oh! Vale, bien. Y nos queda... Este señor que está en la mierda. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. Vale, le metemos de fuego. Y así le quitamos vida. Más vida. ¿Esto qué es? ¿Qué agresión es esta, por favor? ¡Vaya esa señora! Historia es tu puta madre, ¿no? Venga, señora. A descansar. ¿Ves? La de fuego va bien para esta gente. Porque esta gente no tiene... No suele tener armadura. Ha muerto, ¿no? Sí. Un le escuchaba hablar y a ver. Este tío, mira. Para este tío, yo creo... Esta. Porque así le rebota y su escudo me lo paso con el forro. Este arma va bien para los blindados, ¿eh? Fíjate tú. Vale. ¿Aquí hay un señor? Aquí hay un señor. Váyase a tomar por el culo. Gracias. Buenas tardes. ¿Fuego para la guerra? Ha dicho. O para la hoguera. Es que esta gente a veces habla como una mierda. Yo no me entero. Vamos a ver. No, cambia, cambia. Ay, ¿qué es esta? Es que me lío con las armas, ¿eh? A veces. O sea, del número, quiero decir. Pienso que a lo mejor la tengo en la 1, porque la he tenido todo el rato en la 1. Bueno, ahora este señor. Oh, sin munición. ¿Y ahora qué? Dime qué eres. Esto es perfecto. Es que el Frost también va a componer. El heladito este. Venga. A dormir. Me han enviado un correo. ¿Qué te parece? Hola. Descansa un poquito. Me tira bien. Yo necesito munición. No, 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 no. Estese quieto. Munición. Vale, perfecto. Vamos a ver si pillamos más munición. Esto es pasta, pero bueno. ¡Eh! Coño. Ya tenemos... Bueno, de estas sí que... Resistente. Pero ¿por qué no eres resistente? ¿Por qué no eres resistente a eso? Ya me están tirando mierdas. Otro más. Otro más. ¡Eh! ¡Mi mono! ¡Inmune! Ya déjame pillar esto. Pero tendrás que arrancárselo de las manos cuando haya muerto. Crítico. Le hace daño. Ah, no. ¿El fuego se lo come? Sí, le hace daño. Vamos a recargar. El hielo no, ¿eh? El hielo se lo pasa por el... Por la concha. Inmune, de momento. Coño, hijoputa. Me estás haciendo daño, ¿eh? Joder con el fuego. Inmune. Mira, mira. ¿A esto eres inmune? No, ¿no? A la granada tampoco es inmune, parece. ¿Y a esto? Mira, mira, mira. Me suda el coño tu escudo. Espera, espera, espera. Porque está haciendo sus mierdas. Estas raras. De señor elemental. Mira, mira. Protéjase de esto. ¿Cabra? Sí, un montón. ¡Ah! ¿Qué estrés? Ahí está. El armero. Comprueba si está bien. ¿Dónde? Gracias, busca cámaras. Esos sectarios querían obligarme a fabricar armas para ellos. Ya. Lo último que quiero es armar a esos malnacidos. Ah, coño, que estás aquí. Son solo de Jackbox. Toma esto. Es la llave a mi alijo personal de armas. Cógela, pero... No me preguntes dónde la tenía. ¿Me dejas o no? En el culo, ¿no? Yo me vuelvo a confianza. Nos vemos allí, busca cámaras. Ok. Ya me puedo ir de aquí, ¿no? Pues venga, hasta luego. Muy hábil, genio. Me alegro de tener a Dalton de vuelta. Pásate para que pueda darte las gracias como es debido. Vale, a ver. ¿Por dónde es esto entonces? Dalton, 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 Dalton. Hostia, está súper lejos, ¿no? Pillamos el viaje rápido y ya está. Mi gata me mira con una cara como diciendo, ¿qué hace hablando solo? Está loco. ¿Qué pasaba esto? Espera, uy, perdón. Coño, que le ha dañado la pata. ¿Estás bien? Que estás al lado del escape, colega. Es que no dejas hacer nada. Hostia, una sniper de fuego. Está de hielo, ¿eh? Está muy buena también, pero... Tiene más precisión. El daño... El daño elemental también es mejor, ¿eh? No hace tanto daño porque la otra... Bueno, no sé por qué dieron por dos, pero bueno, da igual. 40. Tiene más cadencia de fuego. Recarga más rápido. Tiene más precisión. Yo creo que sí. Bueno, la cambiamos. ¿Qué más? Esta es elemental también. Pero es pistola. Es que esta legendaria es un poco puta mierda, ¿no? Coño, me hace más daño este arma. O sea, esta pistola me hace más daño. La vamos a cambiar, creo, ¿eh? La vamos a cambiar. Lo que... Si tenemos esto así, yo prefiero así. Primero pistola, escopeta y luego ya las... ¿No? A ver esta sniper. Esta tiene daño de... ¿Cómo se llama? De corrosión de este, de bioquímico. Dice, es muy eficaz contra blindar. Claro, el fuego es contra la carne. El rayo es contra el elemento. El congelado da igual. Luego está el... El radioactivo. Y este es el biológico. El biológico es contra blindajes. Y este es... Es que estás aquí en medio, coño. Pesada, ¿no? Vale, esta es la que ya tenía. ¿Qué hacemos? Bueno, es que hace menos daño en general. Bastante menos daño, ¿eh? Nada, nada. Me quedo con esta. Vale. Bueno, tenemos un buen surtido de armas. Vamos a vender esto. Correcto. Vendemos ya las legendarias. Nos deben de haber dado bastante... Tenemos 200.000. En cuanto vayamos a Pandora vamos a flipar porque voy a poder aumentar las... Las mochilas bastante. A ver, esta pistola. Me encantan estas pistolas, ¿eh? Vale, bien, perfecto. La escopeta ya la conozco. Y esta ya la tal. Y la sniper, ¿cómo va? Este fuego rápido. Ok. Vamos a hablar con el señor este. Uh, ya podemos abrir esto. ¡Oh! Es que no tiene... Seguimos con lo mismo. No tiene elemento. Hace mucho daño. Tanto en comparación con la que yo tengo puesta. Bastante, bastante no, no, pero... A ver. Vamos a equiparla y a probarla. Joder, es que la mirilla te la, ¿no? Molar, mola, pero... Creo que es más útil la otra, ¿no? ¿Qué es esto? Tengo dos legendarios. ¿Me han dado dos legendarios a vez de uno? Tienen el mismo daño. Porque tiene menos precisión y menos... Un, dos, tres, un, dos, tres. Tiene más crítico. Y tiene menos zoom. A ver. Viene a ser lo mismo, ¿eh? Yo creo que viene a ser lo mismo. De hecho, tienen el mismo nombre, ¿eh? Y son de nivel 26 las dos. Yo que sé, la pillaremos de momento. Sí, supongo. Pero entonces aquí yo creo que pondré esto, ¿no? Más que nada porque tiene más daño elemental. Y tiene variable. Tiene variable. La pistola está súper bien, pero no tiene variable. Bueno, va. De momento vas a seguir con él. Esta es la cuatro, no. La tres. Que mola, mola. El aspecto que tiene mola un montón. ¿Y este qué? Hay que hablar con él. Hola, señor. Bueno, por algo se empieza. Sí. En serio, he viajado por toda la galaxia y he visto cosas tan oscuras y salvajes que no podrías creértelas. Muchos ojetes. Esto, si a meses Calypso y sus seguidores están a otro nivel. Dan como una regadera. Porque falta ir al colegio para saber que alguien tiene que pararles los pies. Y creo que ese podría ser tú. Nos vemos, busca cámaras. Hostia, lo que tiene una precisión de mierda, ¿eh? ¿Habéis visto lo que se mueve? Uf. Poco común. Me han dado algo poco común. ¿Qué es? A ver. Desbloquea esta cabeza. Vale. Ok, desbloqueada. Y tenemos puntos, ¿no? Ok. Pues es el último punto que ponemos aquí y el siguiente ya será aquí. Y pasamos a la siguiente rama. Para 27. Ok, perfecto. Habla con Hammerlock. Me dejamos a su rollo, ¿eh? Sí, 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 sí. Ah, porque las misiones estas ya me las leeré cuando... Vaya tela, ¿cómo está esta peña? Entonces, la misión de ahora, ¿qué nivel es? 27. Vamos, perfecto. Pues nada, la joyita familiar. La joyita familiar he dicho. Calle ya, coño. Hammerlock. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, cariño? ¿Hammerlock quién es? ¿El gay blanco o el negro? Pues ese es el mismo. ¿Lo tenía que hablar con Hammerlock? Tú no eres Hammerlock, ¿no? Ah, sí, coño, vale. Bien hecho, los cámaras. Menuda paliza les has dado a esos bandidos. ¿Tú qué? Sí. Mientras tú dejabas confianza limpia de esos demonios de los hijos, yo conseguí que el aparato ese funcionase. Vamos a averiguar dónde se esconde la llave de la cámara. ¿Quieres hacer los honores? No está hablando a él, ¿no? Está hablando otro señor. Adiós, busca cámara. Está hablando a este. Y pensar que estas podrían ser las últimas palabras de Montgomery Jacobs. Oh, importante. Voy más pedo que Alfredo. Por Dios. Estoy borracho y tengo miedo, hijo. Esos fanáticos van en busca de las cámaras y también vendrán a por la nuestra. Está como una cuba el desgraciado. ...de tiempo. Presta atención. La gran reserva, el cementerio aceitoso y la joyita familiar. Ahí es donde está la llave. Hijo, el árbol de los Jacobs lleva siglos en pie. No dejes que caiga ahora. No, venga, va. Te estás emocionando. Venga, baja. Nunca olvidaré tus últimas palabras. ¡Hostia fruta! Este matarratas me está destrozando el hígado como un cerdo devorando manzanas. Muy bien, ya vale. A ver, la joyita familiar es la nave de mi padre. Se estrelló en la selva poco después de su muerte. Vea por la joyita a busca cámaras. Si nos fiamos del mensaje críptico de mi padre... Tu padre iba como una cuba, ¿eh? Como para fiarse. Mientras tanto, Alistair y yo investigaremos las otras dos pistas. Vale. ¡Hostia, un montón! Venga, hasta luego, Mari Carmen. La gata me miraba con una cara de asesina, de hijo de puta. Te voy a matar. No sé si sale más a cuenta. Ir aquí, saltar y tal, o... Vamos desde aquí, ¿no? ¿Dónde está el vehículo? Necesito un vehículo, por favor. Aquí no hay vehículo. Hay atrás, aquí abajo. Abajo. ¿Os mola la vida en el paraíso? No está mal. Avesadnos cuando abráis la cámara, ¿vale? Fue un detallazo por vuestra parte, eso de haberme lo dejado a huevo la última vez, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Adiós, Zurcefrenillos! ¡Zurcefrenillos! ¿Se puede ser más anormal? Oh, no, no. Mierda, la he liado. Vale. ¡Hostia, no! ¡Qué polla! La he liado. Vamos ahí directos. No me muero, ¿no? O sí. ¡Qué vas! Tenemos las piernas rocosísimas. Está súper rocoso el flat. Lo malo de esto es la precisión. Es que vaya tela, ¿eh? Esto se mueve más que la compresión de la coja. ¡Joder! La precisión es puta mierda. Yo creo que vamos a llegar a la zona y llevamos 35, sí, lo vamos a dejar. Así terminamos la otra misión. O sea, queda el capítulo bien cerradito con la otra misión y empezamos una nueva en el siguiente. Ok, ¿cómo lo veis? Creo que perfecto, ¿no? Es un plan esplendido. Vamos a entrar en la zona. Pues mira, lo dejamos. ¡Aquí! Tal cual. Pues eso, gente. Que lo dejamos aquí. Chao. 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 Gracias.